Quisiera poder abrazarte tan solo por última vez Quisiera sentir tu corazón latiendo por mí como ayer De tanto querer y querernos tus gestos quedaron en mí Gallando mi propia identidad tu modo de ser y sentir La luna no tiene consuelo quien cada vez menos pregunta por ti No pienso ni en tu encuentro desde el día en que te perdí Quisiera escuchar que me quieres mirarme en tus ojos y en tu corazón Quisiera escuchar que me encuentres así como extraño tu amor No quiero olvidar ni tu imagen, tu rostro no quiero perder Quisiera poder sentir tu voz diciendo mi nombre otra vez Me duele la noche al buscarte, me duele la luna sin ti Soñar y temer y despertar sabiéndote lejos de mí La luna no tiene consuelo quien cada vez menos pregunta por ti No quieres salir, no quieres salir a tu encuentro desde el día en que te perdí Quisiera escuchar que me quieres mirarme en tus ojos y en tu corazón Quisiera escuchar que me traigas así como extraño tu amor La luna no tiene consuelo quien cada vez menos pregunta por ti No quieres salir, no quieres salir, no quieres salir a tu encuentro desde el día en que te perdí Quisiera escuchar que me quieres salir, no quieres salir a tu encuentro desde el día en que te perdí Quisiera escuchar que me traigas así como extraño tu amor